Marcelo, ¿cómo estás? ¿Te he buscado? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Me recuerdas? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, cuatro años. ¿Cuántos años? Diez años, casi diez años. Casi diez años. Estoy a fines del 2001, casi 2002. Sí. Bastante años. ¿Cómo te estás cardoneando todavía? Como siempre, sí, sigo cardoneando. ¿Cómo va? Sí, cada vez mejor. Cada vez mejor. Es así de... Tienes que luchar y... Ojo que yo conozco un montón de gente que... que estuvo trabajando en grandes oficinas, trabajaron en empresas, fábricas, y hasta el día de hoy los veo acá juntando papel. Porque no hay nada, no hay nada. Está todo en quiebra, no hay nada. Es... ¿Qué ha cambiado entre diez años? Y lo mejor es el tema económicamente, yo laburaba más para el pan y comer una salabé, pero hoy por hoy no, tengo todo lo que, no lo que quiero, pero lo que está a mi alcance puedo, lo tengo, estoy bastante mejor. Desde antes era todo casi de tierra y era un barrio muy abandonado, muy abandonado, usted miraba en los planos y no existía esta parte. Después hicieron asfalto y hicieron vereda también, vereda y nos pusieron canastos de basura, sextos de basura, nos pusieron en cada casa, nos lo cambió un montón, un montón. Hoy por hoy sacamos nuestra tele, la sacamos para el tema del mundial, después tenemos un ropero, ventilador, estufa, DVD, hace dos semanas sacamos una cocina, también estamos bastante bien. El gobierno nos está dando una mano, nos está dando a cada cartonero, nos está dando 600 pesos mensuales a cada uno, o sea yo y mi mujer estamos cobrando 1200 mensuales, todos los meses, 1200, no es mucho, pero es una ayuda, a nosotros la ayuda un montón, la ayuda un montón. Y el cartón que nosotros llevamos es de nosotros, también. Los políticos fueron, llevaron, se vendieron todo, llevaron toda la plata afuera y no quedó nada, nada aquí. ¿Confías a los políticos en general? Presidenta, sí, presidenta y el presidente, él es presidente que ya no está más. Él agarró la presidencia, la agarró de abajo de todo, agarró un barco de abajo del mar, le metió mucho a gente pobre que en otro tiempo no lo hacían, que gobernaba, prometía todo, cielo y tierra, y cuando llegaba ahí lo único que le importaba es sacar plata para su bolsillo y llenarse de plata y nada más. ¿Conoces a Domingo Cavallo? ¿Conoces a Domingo Cavallo? Sí, sí. ¿Y qué opinas? Lo peor que hubo en Argentina, se vendió todo, todo lo que había acá, todo lo que era argentino, no hay más argentino, está todo vendido, vendió todo. Acá no lo quieren, no lo quieren nada. Gracias. Adiós. Pares. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.